Ya no pienso volver Y fingir que las cosas entre nosotros están bien No, ya no pienso volver Y fingir que las cosas entre nosotros están bien No, es mejor decir adiós Olvida mi rima, mi poesía y mi voz Olvida lo que tuvimos tú y yo Lo de nosotros ya se acabó Es mejor decir adiós Olvida mi rima, mis poesías y mi voz Todo lo que un día nos prometimos Ya no se cumplió Esto se acaba Hoy en día no sufrimos Después del tiempo que compartimos Las promesas que hicimos Pero nunca mantuvimos una y otra vez Lo intentamos y mentimos Es un círculo vicioso del cual ya no salimos Y me duele aceptar que este será el final Por una cosa bien, mis cosas nos harán mal Es difícil aceptar, dejo de continuar Porque sé que sin ti también podré avanzar Ah, también podré avanzar Ah, es mejor decir adiós Olvida mi rima, mi poesía y mi voz Olvida lo que tuvimos tú y yo Lo de nosotros ya se acabó Es mejor decir adiós Olvida mi rima, mis poesías y mi voz Todo lo que un día nos prometimos Ya no se cumplió Esto se acaba Y se va a quitar a los daños A la basura se van tres años No valoraste nada lo que tú y yo pasamos Pensamos en casarnos, más solo nos cansamos Duele aceptar los caminos distintos tomamos No pienses que yo volveré contigo Porque si lo hiciera lo vería como un castigo Yo no te maldico, más del fondo te digo Espero que él no haga lo que tú hiciste conmigo Y esta vez ya no habrá un regreso Porque esta vez yo soy su rutina Espero que te vaya bien Todo lo que empieza a terminar Es mejor decir adiós Olvida mi rima, mi poesía y mi voz Olvida lo que tuvimos tú y yo Lo de nosotros ya se acabó Es mejor decir adiós Olvida mi rima, mis poesías y mi voz Todo lo que un día nos prometimos Ya no se cumplió Esto se acabó Yeah Quality Music Quinto Studios Crew Es GBC 3KF Quality Records Braulio Figueroa 2-0-20 Abajo de mi rima, 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 mi r